Andamos aquí en Zona Centro porque Oljay quiere conocer la ruta, cómo venirse, entonces vine a enseñarle qué taxi debe agarrar, tipo de transporte, y ya estamos aquí en el arco, vamos a caminar hacia allá, de la casa al centro hacemos una hora veinte aproximadamente, si hay tráfico pues más, si nos queda un poco retirado esta parte de la ciudad, pero Oljay quiere conocer poco a poco la ciudad, nos vinimos rapidito, vamos a recorrer un poco, ya está verde. ¿Dónde? 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 BORDER y SHIN Ah, está bien, BORDER y SHIN BORDER y SHIN SHIN vive ir O ya, ya se quiere ir a Estados Unidos Como estaba ahí el cruce pertonal para Estados Unidos Dice, ¿qué es esto? Ya me voy a ir para allá Bueno, aquí empezamos a ver artesanías Aquí hay muchos restaurantes, bares, antros, aquí en la zona centro Mira, esa es como una placita A ver Ah, sí Es como una placita de venta de ropa a la mexicana Miren, aquí tenemos el mapa de Baja California Nosotros estamos hasta acá, hasta la punta Ya en frontera con Estados Unidos Ahí dice Tijuana Más para abajo está Playas de Rosarito Ensenada Más, más para abajo San Quintín Por allá en la esquina Está Mexicali Por acá, por acá Está el Rosario Puertecitos Y acá abajo se divide y es Baja California Sur Está Guerrero Negro Andaba buscando San Felipe Está como a mitad del camino Miren, sí, acá está San Felipe Estamos aquí en la calle Revolución Venden demasiado para el turista Desde bolsas Morralitos Decoración a la mexicana Y todo tipo de artesanía mexicana Alfombras Alcancías Mochilas El Zarate que no puede faltar Aquí como pueden observar Hay muchas cosas, muchos negocios Que utilizan mejor el ponerse, anunciarse en inglés que en español Casi todos los negocios de aquí, del centro Se anuncian en inglés Que pues obviamente estamos aquí Pegados con nuestros vecinos Y viene mucha gente de Estados Unidos A hacer turismo aquí Entonces prefieren poner en inglés Y la mayoría de los comerciantes hablan inglés también Aquí está el casino caliente Estamos recorriendo toda la revolución solamente No nos hemos metido por más callecitas Que esta, digamos que es como la principal de aquí del centro el centro miren aquí está este mural que dice Tía Juana por eso se llama nuestra ciudad Tijuana porque había una señora que recibía a todos los migrantes y se llamaba Juana entonces todo el mundo le decía a la Tía Juana Tía Juana, Tía Juana entonces así se quedó y después le pusieron el nombre de Tijuana, todo junto y en honor a ella, así se llama nuestra ciudad encontramos el lado de tequila así que Oljay pidió una, dice que se quiere poner hasta atrás y le digo a la muchacha, bien cargado por favor Oljay está súper admirado de ver tanta variedad de helado que tenemos aquí pero sí sabe a tequila sí sabe yo la probé un poquito nada más compramos el vasito para que Oljay lo pruebe pero yo no me quería quedar con las ganas y sí, está bastante fuerte con un vasito va a tener para ponerse hasta el tope estamos aquí pues sigue siendo la revolución pero aquí en este lugar ¿cómo se llama? food trucks se llama miren así pobre mía revolución Tijuana Baja California contra esquina Hotel Quinta por si la quieren probar si vienen aquí al centro sí, realmente está muy buena sí, sabe muy buena tequila 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 dice que le pusieron mucha tequila dice Oljay le digo que con eso se va a poner bien borracho dice no, no hay como crees pero sí está fuerte Oljay os amando es top sí, muy güzel sí está fuerte sí, así va a llegar a la casa no había helados sin azúcar por eso no quise comprar para mí pero igual no le puedo ayudar a Oljay porque sí tiene azúcar ya está borracho sí me Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 To the globe, I think that come out. Like yourünkre. I'm born outside. Like your lucio. And here吃 your Véran the squares. To thections. y medio picadito, seis tomates, una cebolla, un chile pasilla o de esos chiles para rellenar, cilantro y ajos. Ustedes le pueden poner la cantidad de ajos que ustedes gusten. Debería de haber puesto más, pero nomás puse esos. Cuatro dientes. Esta salsa también le agrego poquita salsa. Esa es valentina. Es valentina, dependiendo el sabor que me haya quedado con el chile jalapeño. Entonces ahorita les vamos a mostrar cómo se prepara. Yo compré un kilo de atún ahumado. Aquí en Tijuana lo consigo en las pescaderías o en algunos centros comerciales también. Ahí donde están los congelados de pescados, ahí se consigue. Y en Ensenada, en el mercado de todo el marisco que hay, ahí se consigue también. Y en Mazatlán, Sinaloa, pues en todas partes. ¡Gracias! Este hay que desmenuzarlo, pero como está blandito, lo hacemos en trozo y ahí en la cazuela se deshace. Ok, vamos a empezar a compartir la receta. Vamos a agregar la mantequilla. Vamos a poner un poquito de aceite. De mantequilla cuánto es la mitad de una barrita, ¿verdad? Sí. Esta mantequilla es la que le da el sabor, digamos, a todas las verduras. El ajo. Siempre le presumo mi exprimidor que me traje de tortilla. Huele riquísimo, ¿verdad? Sí. Y tiene que ser en una cazuela así grande porque sí se hace bastante con la verdura y el marne. Digo, y el atún. Vamos a agregar las verduras que son un poquito más, más duras de acitronar. Voy a poner el chile pasilla. Y bate que bate, de chocolate. Bate que bate. Cuando ya Yarín cocina conmigo así, así le canto la canción. Del bate que bate. Ya que tiene unos segundos el chile pasilla ahí, agregamos la cebolla y el apio. Si se le va un poco de tomate, como en este caso no se preocupe, al cabo todo va para donde mismo. Es que no quise ensuciar varios trastes, quiero evitar la fatiga. Lo puse la misma bandeja. Luego su lente se enoja porque la pongo a lavar todo. Miren, como ya nos dijeron que quieren más recetas de Doña Chepi, ya la pusimos a trabajar, ¿verdad mami? Porque ¿qué es eso de qué? No digas eso porque luego dicen que me tienes desclava tú. ¿Qué es eso que muestro, muestro y no les pasa receta? No. Nomás las cojas. Órale, a pasar recetas. Miren, cómo se ve. Y ya huele. Huele riquísimo. Si usted de esta dieta no haga esta receta, porque esta receta no es muy saludable. Sí tiene pues bastante calorías, porque la mantequilla es la que le da el sabor, además la cerveza. Ay, que ya se me está antojando, está bien helada. Pretexto para tomarse la cerveza, por eso hizo la receta. No, no me voy a quedar con el antojo. Tecate light compró Doña Chepi. Y salud. Qué rico huele. No, y truena. Mi papá siempre decía, cómprame la de al litro, mitad para el estofado y mitad para él. ¿Y usted de qué compró? ¿Es de quinientos? ¿De cuánto? De setenta, ah, de setenta. De setenta mililitros. Setenta mililitros es. Setecientos mililitros. A ver. Ya no veo setecientos, es verdad. Ya no veo desde acá. ¿Quieres? No, no, yo no tomo. Consejo. No es cierto. No me vayan a decir, ay, miñachito es borracha, eh, porque, ay, no, Dios santo, están bien. Se galoqueditos muchos, así que no. No me vayan a decir que es algo de borracha. Ahora, agregamos el tomate. Vamos a dejarlo un rato ahí, que se asintronen. En esa altura, miren, ya, ya, todo el, el caldito, el jugo, toda la verdura. Vamos a agregar el atún, la carne, o con lo que lo vayan a preparar ustedes. Como lo hicimos en tosito, cuando uno lo está dando vuelta, se empieza a desmoronar y, pues, ya queda bien desmenuzado. A mí me gusta hacerlo bastantito, porque ya otro día recalentado, en taquitos, sabe delicioso. Ahorita se lo van a comer en un plato con sus verduras arriba que lleva. Les vamos a mostrar cómo, cómo están las verduras, cómo las preparamos que, que lleva arriba el platillo. Ok. Ahora ahí vamos a agregar las, las demás cosas. Un poquito de pimienta molida. Pues, un poquito no, bastantita. No se anden ahí con cositas de pequeñeces, no, no, no. Ustedes échenle bastantito, porque queremos que salga sabroso, que no salga insípido. Ay Dios, puro polvo de laurel. Vamos a ponerle unas hojitas. Si tienen hojas grandes, ustedes pónganle unas, tres hojas grandes. Aquí está, pequeñas, con esas. El orégano, pues al gusto. A mí me gusta ponerle más o menos, un poco, un poco más de lo debido. Un poquito. Uy, se me dejó un palito. Le vamos a agregar un puré. El puré lo puede acitronar también junto con la verdura. Pero yo en ocasiones se lo pongo así también y sabe igual. La salsa del pato es para que le dé un sabor más picocito y sabroso. Vamos a agregar rajas de chile jalapeño y poquito de vinagre que trae el chile. Salsa inglesa. Como es un kilo, es bastante, hay que agregar bien para que sepa sabroso. Con ganas. Con ovarios. Así ibas a decir, ¿verdad? Te gané. Ibas a decir otra cosa mal hablada, pero yo dije ovarios. Agregamos las aceitunas. Iba a decir con estilo. Ajá. Ajá. Usan un sedazo. Las que así hacen todo bien. Ahora yo uso la mano así. Para el chícharo, ¿verdad? El chichán. Ajá. Y este platillo tiene que quedar un poquito como en caldo. Entonces aprovechamos el agua donde se coció la zanahoria. Zanahoria en cuadrito. ¿Cuántas zanahorias se está agregándole? Agregue cuatro zanahorias. Ah, ok. Pero yo lo voy a poner junto con todo el caldito. Ok. El agua donde se cocieron. Vamos a agregar dos cubos de camarón North Suiza. Ya dije la marca. No diga que nadie nos paga. A ver si me mandan una datación. De North Suiza. Dicen, ay, cómo lleva ingredientes. Pero es que esos ingredientes le dan un toque rico. Le vamos a agregar cilantro. ¿Cuánto es de cilantro? ¿También un manojo? Un manojito chico. El papá de mi mamá era chef de los barcos atuneros, mami? ¿O de los barcos? No, mi papá primero duró como unos 38 años de cocinero de barco camaronero. Después un tiempo en los barcos atuneros o algunos barcos de placer que le llamaban. Donde algunas personas se van con sus amigos y todo eso. Mi papá era el que les cocinaba a todos los invitados. Después trabajó un tiempo como chef en uno de los hoteles de Mazatlán. Y tenía mucha experiencia mi papá. Cocinaba muy rico. Así que esta receta es de mi abuelo. Le vamos a agregar poquita salsa valentina. Poquita y vamos a dejar la salsa para los que gusten más picoso. Pues le ponen más. Y vamos a agregar la cerveza. La mitad. Si, como la mitad de esa. De esa mi papá. Si ves que le falta colorcito. Ponle todo el puré. No se lo puse, le voy a poner más poquito. De salsa del pato. Ajá. Solo para color. Y para que se enchilen y no coman mucho. Ajá. No hombre, está bien delicioso. Les recomiendo que hagan esta receta. Oljay hace dos años que vino. Mi mamá se la preparó. Y no hombre, Oljay no es muy amante del atún. Y le encantó. Van a dejarlo a fuego lento una vez que suelte el hervor. Y lo probamos. Si vemos que le falta más orégano o sal. Entonces es cuando lo agregamos. Entonces vamos a dejarlo así. Ok. A fuego lento. Y a fuego lento una vez que echa el hervor. Pues así quedó ya miren. Ya la voy a apagar al fuego. Le tuve que agregar un poquito más de agua. Y un poquito de sal para que quedara a mi gusto. Ya quedó. ¿Cuánto tiempo estuvo aproximadamente? Como 15 minutos. Es muy rápido este platillo. Son muchos ingredientes pero rápido se prepara. Ahorita lo vamos a servir. Ya pusimos limón. Salsa. Chiles jalapeños. Sal. Y tenemos aquí. Lo que le ponemos al platillo encima. Repollo curtido con limón y sal. Pepino. Rábanos. Y cebolla curtida con limón y sal también. Le puse un trozo de metabela ahí para que se ponga rosita así. Que se vea coqueta la cebolla también. Entonces. Y con tortillas. Ahorita les mostramos el plato que vamos a preparar. Pues ya vinieron los hombres a comer. Vamos a servirles. Así bastantito para que amarren. Para que se llenen. Le vamos a poner repollo. un poco de rábano. Pepeño. Y cebolla curtida. Y así quedaría. Espero que les guste. Y me mandan mensajitos ahí por Instagram o por Messenger. ¿Qué les pareció la receta? Si la hace que nos compartan el platillo. Sí, para ponerlo en Instagram. Gracias, doña Chapina. Que valga la pena que les pusimos la receta. Que les compartimos. Esperemos más recetas en el canal.